¿Cuáles son los materiales que usamos para esto? Para lo que quede mayor contacto sin arrugas. A continuación, usamos nuestro acolchado que puede ser de diferentes materiales. Existen acolchados de materiales más plásticos u otros como el algodón. Cualquiera de ellos sirve, lo importante es proteger bien las eminencias óseas con esto, que viene en distintos tamaños de acuerdo a lo que queremos utilizar. Una vez que tenemos protegido nuestra piel con la venda y con el material acolchado, tenemos nuestras vendas de yeso, las cuales vienen impregnadas en el material de yeso que se solidifica con una reacción exotérmica y que reacciona al entrar en contacto con el agua. Tenemos que tener una suficiente cantidad de agua con el fin de poder empapar toda la venda de yeso sin revolver el yeso dentro, solamente introduciéndolo que absorbe el agua y retirándolo, tratando de escurrir los bordes y manteniendo siempre a la mano el extremo del yeso. El agua nunca debe estar muy caliente porque la reacción que solidifica el yeso es una reacción exotérmica de por sí, lo que puede producir quemaduras si tenemos el agua muy caliente.